Bueno chicos y bueno, comenzamos con las noticias del Barça del día de hoy porque hay temas muy interesantes y noticias oficiales así que venga, vamos a ello Bien, pues como decía, comenzamos con las noticias del Barcelona pero antes recordaros que tengo canal de tweets donde hago directo prácticamente todos los días jugando a videojuegos, Fall Guys, Fortnite, FIFA y mientras voy charlando con vosotros del fútbol, lo pasamos muy bien y os lo dejo abajo en la descripción del vídeo MancoR91 en tweets seguidme, ya somos más de 8.000 personas y lo pasamos muy bien cada día y ahora comenzamos con las noticias del Barcelona porque Coutinho se queda en el Barça oficial su agente lo ha asegurado que ya no piensa, que el Barça ya no piensa traspasar a Coutinho a la Premier ya no tiene esa intención y que el representante desvela que Koeman le dijo a Filipe Coutinho que contaba con él para esta temporada luego le preguntaron y dice sí, jugará en el Barcelona este año así lo ha asegurado Koeman lo llamó justo después de la victoria de la Liga de Campeones con el Bayern fue al día siguiente y le dijo que entraba completamente en sus planes y que le gustaría regresar palabras del agente de Filipe Coutinho por lo cual se acabó el debate de si Coutinho va a continuar si no, si va a ser vendido va a continuar Filipe Coutinho una temporada más con el Barcelona y yo sinceramente me alegro si Coutinho juega en su posición si Coutinho tiene la confianza del entrenador estoy seguro que Coutinho va a dar un gran rendimiento yo confío en él y vamos a ver qué pasa pero de momento la noticia sería esta el regreso de Filipe Coutinho es para quedarse ahora, como digo, hay que encontrar las piezas tiene que ponerlo en su posición y vamos a ver porque está Messi, está Griezmann, está Dembélé Alzufati, Coutinho quién se va afuera, quién juega en qué posición media punta con un 4-2-3-1 interior con un 4-3-3 extremos es seguro que no va a jugar así que lo dicho creo que es importante y ahora, bueno, pues esperar que Coutinho rinda como él sabe hacerlo, ¿no? que tenga su máximo rendimiento siguiente noticia Leo Messi ya ha entrenado con el grupo después de pasar las pruebas ha dado negativo buena noticia y ya entrenó hoy con el grupo aquí lo vemos ya con el grupo Leo Messi y también Filipe Coutinho los dos hoy ya entrenaron con normalidad con el grupo buena noticia Messi ya es uno más como siempre Coutinho también y ahora, bueno, pues entrar en dinámica seguir entrenando doble sesión luego seguramente haga un vídeo especial sobre Rodal Koeman porque está haciendo las cosas muy bien está entrenando de manera maravillosa y dándoles caña le llaman Sargento Koeman muchos en el vestuario solo os digo eso Sargento Ronald Koeman algo que a mí me gusta Koeman ha venido aquí a hacer las cosas muy bien y a poner la disciplina que no había solamente espero que le dejen trabajar luego, como digo haré seguramente un vídeo especial sobre lo que hace Rodal Koeman cómo entrena y todo eso siguiente noticia ya hay oferta del Barça por Eric García es lo que desvelan el club azulgrana esto lo pone el Sport dicen que el Barça ofrece 8 millones y 2 invariables por la contratación inmediata del central 8 millones más otros 2 de manera 10 los ingleses ahora mismo bueno pues en su día pedían 40 millones lógicamente ahora no puede ser porque saben que termina el contrato que no quiere renovar por lo cual van a tener que bajar muchísimo eso dicen que en torno a unos 20 millones va a ser el precio que le ponga el City a Eric García de momento muy lejos de lo que está ofreciendo el Barcelona el Barça no ofrece ni 10 millones y mínimo van a tener que pagar 20 millones yo sinceramente creo que 20 millones el Barça se ha capacitado para pagarlos 20 millones por Eric García que es de la casa que conoce perfectamente el Barcelona que es muy bueno 19 años por 20 millones yo creo que el Barça debería de hacer el esfuerzo y no dejarlo escapar al igual que Serginio Des también por 20 millones pero luego pagamos 20 millones por Martin Bradwood que con todo el respeto del mundo es muy bueno sí pero que no hubo vamos ningún problema en pagar 20 millones es que hay veces que hay mucho problema en pagar 20-30 millones y otros que vamos es imposible no lo entiendo no entiendo lo que hace el Barcelona pero bueno de momento Eric García la oferta sería esta y no creo que acepten esa oferta me extrañaría siguiente noticia Luis Suárez Juve y Barça estarían de acuerdo ya por 13 millones más 3 invariables el periodista italiano Tancredi Palmeri asegura que el traspaso está listo para ser ejecutado el uruguayo será de la Juventus cuando logre el pasaporte italiano sabemos que tiene que conseguir el pasaporte italiano Luis Suárez un examen que tiene que hacer o que ya lo ha hecho y bueno lo están revisando y el momento que lo tenga ya será eso con pasaporte italiano de esa manera Luis Suárez ya podrá jugar en la Juventus el acuerdo Juventus Luis Suárez con un jugador es total dicen que cobrará unos 10 millones de euros una cosa así por lo cual Luis Suárez lo tiene todo cerrado con la Juventus y ahora quedaría esto el acuerdo entre Barça y Juventus dicen que también estaría 3 años para Luis Suárez y bueno más o menos unos 13 millones de euros 13 millones de euros sería lo que la Juventus pagaría a el Barcelona bueno sinceramente 13 millones de euros más algún variable no está mal del todo cuando lo primero que decían es que se iba a ir gratis que Luis Suárez iba a ir gratis o por un precio muy simbólico si sacan 13 millones por Luis Suárez ni tan mal lo digo completamente en serio si ya te quieres deshacer de él lo tienes claro antes de que lo regalen saca algo así que bueno 13 millones más alguna variable no estaría mal del todo por Luis Suárez así que vamos a ver si lo que dice este periodista es verdad si las próximas horas se hace oficial yo no creo que tarde mucho yo creo que esa semana se debería de hacer oficial el fichaje de Luis Suárez por la Juventus vamos a ver si son 13 millones o es un millón vamos a ver yo sinceramente de esta directiva no me fío nada siguiente noticia Arturo Vidal otro de los nombres que están encima de la mesa que también yo creo que se va a hacer oficial esta semana incluso hoy quien sabe Arturo Vidal la última hora es que renuncia a su último año para fichar por el Inter el cobro de la ficha de la próxima temporada era el gran obstáculo para la restricción de su contrato con el Barcelona según dicen va a rescindir su contrato pero cuando tú rescindes un contrato tienes que pagarle el año o los años que le resten de su contrato si Arturo Vidal cobra 8 millones si tú le rescindes el contrato quedando un año de contrato pues tienes que pagarle esos 8 millones pues bueno según dicen Arturo Vidal habría renunciado a ese año de contrato con el Barcelona buena noticia creo que ahí Arturo Vidal actúa muy bien y bueno se iría gratis al Inter de Milán Arturo Vidal esto ya no es tan buena noticia creo que Arturo Vidal con la temporada que ha hecho que ha hecho una temporada muy buena regalarlo a mí me parece una gestión nefasta vale que te ahorras la ficha lo que quieras muy bien pero me parece que el Barça vender a Rakitic por un millón de euros ahora regalar a Arturo Vidal ahí me parece de verdad me parece un error vamos a ver si es verdad si no todo se sabrá cuando sea oficial pero ahora mismo lo que está sonando es eso veremos el que pasa siguiente noticia Pianic ha dado ya negativo y listo para unirse al Barcelona el Bosnio se someterá a una segunda prueba pero viajará ya mismo a Barcelona de momento sabes que ha dado positivo por ese virus por lo cual no ha podido entrenarse pero ahora ya ha dado negativo le van a hacer otra prueba en Barcelona y si da negativo ya empezará a entrenar con el Barça ya de inmediato buena noticia Pianic que poca gente habla de él pero ahí está un fichaje del Barcelona gran fichaje a mí sinceramente me gusta y que estoy convencido de que Pianic nos va a dar alegrías convencido es verdad que ese cambio de Pianic a Arturo a mí no me gustó 30 años sobre uno de 23 a mí no me gustó nada me pareció un cambio horrible simplemente por cuadrar cuentas pero analizando Pianic es buen futbolista una cosa no quita la otra es un muy buen futbolista y lo vais a ver así que bueno pronto ya tendremos a Pianic aquí siguiente noticia y vamos a ya la última el Barça estudia el fichaje de Bellerín hubo reunión con el Arsenal precio 20-25 millones es la opción que más gusta si logran vender a Semedo Héctor Bellerín ex futbolista de Barcelona canterano del Barcelona en su día del Arsenal uno de los más rápidos a mí me encanta pues bueno el Barça quiere vender a Semedo así de repente ya lo dije hace un par de días parece que se cumple esto van a ver si lo venden y si no ficharían a Bellerín 20-25 millones está muy bien Bellerín a mí me parece que es un gran lateral derecho pero cuál es el suplente de Bellerín o del que venga porque supuestamente Sergi Roberto no cuenta para Koeman como lateral derecho si se va Semedo y viene Héctor Bellerín no hay un suplente por 20-25 millones Héctor Bellerín y más 20 millones Serginio Des tendríamos dos laterales derechos para años por 40 millones de verdad el Barça no tiene 40 millones pero está dispuesto a pagar 65 millones más no sé cuánto por Lautaro por favor vamos a centrarnos en las prioridades vamos a centrarnos en fichar lo que hace falta pero bueno lo dicho hasta aquí las noticias del Barça yo les pregunto a vosotros qué os parece qué os parece lo de Coutinho qué se queda lo de Leo Messi Arturo Vidal ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyadme con un enorme like suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo